La verdad es que estoy muy feliz por estar nuevamente y poder pisar nuevamente esta cancha que trae muchos recuerdos y poder compartir nuevamente con mis compañeros, sentir esa sensación de poder entrenar nuevamente formal con un equipo tan grande como este. Y todavía estamos en pláticas, todavía estamos en pláticas con la junta directiva, contento porque también me están brindando su apoyo y la verdad estoy muy feliz. La verdad fueron seis meses que costó mucho poder asimilar lo que estaba pasando, momentos muy difíciles porque la verdad es que uno tiene sus planes en la vida y es como que agarran una tijera y te cortan de una vez la cinta. Y entonces cuesta asimilar porque ya ves que la familia depende un poco mucho de uno y la verdad sentí mucho apoyo de ellos, me dieron mucho ánimo, me dieron ese valor que como persona tengo, me dieron que tenía mucho que dar y que le pidieron mucho adiós y muchos compañeros también que se acercaron y me dieron su apoyo. Una persona muy especial que también estuvo conmigo en esos momentos tan difíciles, pero contento o no contento por estar nuevamente acá. No, el fútbol es algo que le traigo ya en la sangre, algo que desde pequeño había sido un sueño poder jugar en un equipo tan grande como este. Y creo que siempre tuve la ilusión de volver con estas mismas ansias, tengo muchas ansias de volver y ganarme la confianza nuevamente, ganarme esa confianza. La verdad no tengo ya nada que demostrar, solo tengo que hacer lo que tanto me gusta y vengo con una mentalidad de guerrero. A integrarme de todo y a disfrutarlo, seguir disfrutando lo que tanto me gusta. Muy contento, muy feliz porque me abrieron nuevamente las puertas, yo también tengo un poco de mérito yo, porque me lo he sabido ganar, me lo gané en el tiempo que estuvo acá. Siempre me considero una persona muy humilde, una persona luchadora que solo se dedica a hacer su trabajo. ¿Y el caso de cómo lo han recibido los compañeros, un camerino totalmente distinto al que usted estuvo hace dos años? Sí, la verdad muy contento y agradecido con ellos por el recibimiento, sentir nuevamente y poder entrar en ese camerino que tantos recuerdos traigo. Muy feliz, la verdad siento una sensación que no tengo palabras para explicarte lo que siento. No, yo tengo tres semanas de estar viniendo, solo que venía un poco temprano, venía a las 6 de la mañana a entrenar y me iba. Y contentos ahora el plan de trabajo me lo da el profe Rubén, no sé cómo voy a empezar ahora a trabajar con él, ahora solo traje un poco lo que trabaja el grupo. Bueno, ¿qué tal?